No nos podrán parar Ni con multas ni con cárcel ya que nosotros somos más No nos podrán parar Porque pasamos de tu credo y nos rasuda el capital No nos podrán parar Tus injusticias con las mías no las puedes comparar No nos podrán parar Como te mano el puño en alto te tendrás que acostumbrar Mienten en sus nítils para controlar la city Un graffiti en su pared le hace olvidar la crisis Monumentos y otro parking en la ciudad de la Doquín Le ponen fin como el viña al Ramoncín Y otro árbol que me quitan, otro parque que edifican Otra consecuencia más de lo que falta y no te explican La mitad de la ciudad está minada por rotondas Un policía en cada esquina como putas por Montera Aprovechan tu talento para rellenar su tiempo y no te enteras Estás cegado en tus bocetos y te faltan al respeto Te mantienen en secreto Mantén lo ilegal, es el graffiti más real No soy exhibición, traigo el style revolucion No soy en dulce, este es el son de mi canción En esta jungla todos somos animales Te lo vendieron con climas tropicales Sonaba bien pero saben que no sabes No hay control de su complot Va de apostol, no subirá costos Los ojos del diablo en su rostro Sonríe, le estás haciendo el agosto La ley de la botella No hay profe digno para su hijo inglés Ella le enseña más bien la ley del señor Werk A veces me pregunto ¿Quién coño les dio el poder? Ellos son capaces de pedirte verte humilde Y luego no aprobarlo porque le falta una tilde Aventureros que se fueron a pescar Y ahora huyen con los remos y los comemos por detrás No nos podrán parar Ni con multas ni con cárcel ya que nosotros somos más No nos podrán parar Porque pasamos de tu credo y nos la suda el capital No nos podrán parar Tus injusticias con las mías no las puedes comparar No nos podrán parar Con bote en mano el puño en alto te tendrás que acostumbrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!